Este bus cubría la ruta Pucaracayambe, cuando se acercaba a la parroquia de Kangawa, en una curva y bajada. Al mismo tiempo, se viró y por varios metros recorrió el camino empedrado volcado en un cuarto. Se habla que transportaba cerca de 11 pasajeros, varios de ellos salieron expulsados del interior. Él les expulsa a unas dos personas porque estaban aquí en la seca, estaba agotada una señora y acá arriba otra señora que estaba cargada de un bebé. La peor parte llevaron dos señoras, incluso una de ellas cargaba en su espalda a una niña. La menor logró sobrevivir a los golpes, no así las mujeres de 26 y 27 años, quienes murieron en el accidente de Kangawa. Las personas salieron toditas por acá, por el parabris y esa señora que estaba hoy muerta, entonces ella caminó y se fue a acostarse y se fue a ir. El volcamiento dejó otros siete pasajeros heridos. Ellos fueron llevados hasta el área de emergencia del hospital de Kangawa. Entre los lesionados, dos pequeños de 3 y 10 años de edad. Por la gravedad de los golpes fueron evacuados hasta la capital. Tres pacientes que fueron transferidos, dos niños, alba cortis en estado crítico, fractura de cráneo, la niña de 3 años aproximadamente, con fractura de cráneo, sangrado en el oído y fractura de fémur y tibiperone, todo el miembro inferior derecho. Presumen que el bus sufrió un desperfecto mecánico. El chofer fue detenido por la policía, mientras familiares de los heridos esperaban en los exteriores del hospital para saber del estado de salud de los pasajeros, quienes no pudieron llegar a su destino. Un accidente cambió los planes. Sí dicen que el carro ha perdido los frenos aquí a unos 400 metros de que hay una curva y de ahí empieza a bajarse. El representante de la cooperativa explicó que están en proceso de legalización y que este era el primer día de labores cubriendo la ruta Pucará-Cayambe. Nunca se imaginaron que las ganas de servir iba a terminar en tragedia de personas humildes que encontraron solución a sus largas caminatas en el servicio de transporte. El permiso de operaciones nosotros hemos venido luchando para que nos faciliten, pero no nos van a ayudar hasta el momento. La comunidad de Pucará está de luto. Lloran la partida inesperada de dos de sus hijas. En medio de la tristeza ruegan al Todopoderoso para que los menores salgan de la etapa crítica. Informó Iván Casamen.